Desde el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, el puerto de Pilar fue uno de los únicos habilitados en todo el Paraguay para el comercio con el exterior. Hoy, la población pilarense abriga la esperanza que el puerto vuelva a funcionar en su plenitud, ya que se mostró la importancia del mismo durante las últimas bajantes del río Paraguay. Para nosotros es esencial la construcción y la habilitación de este puerto de Pilar. La manufactura de Pilar subsiste o genera sus ingresos a través de dos vías, la venta local y la venta exterior. La venta exterior es por exportación. En este momento los productos de manufactura de Pilar tienen que ir hasta Asunción, volver a cargar en contenedores y volver a pasar enfrente de la fábrica. Ese tiene un doble costo, un costo fluvial y un costo terrestre adicional. Pero lo más grave de eso son la cantidad de días que financieramente cuesta la empresa. Bueno, la verdad que es muy importante, primero por el compromiso que hoy se está haciendo. Evidentemente hay una voluntad política de parte del gobierno nacional ya de habilitar el puerto de Pilar durante todo el año para importación y exportación. Y bueno, es lo que veníamos diciendo nosotros. Todos los otros puertos en el país están totalmente colapsados. Los importadores y exportadores, los productores de nuestro país están perdiendo plata y tiempo debido a eso. Y bueno, creo que Pilar hace tiempo ya venía reclamando. Creo que hoy se está dando un paso muy importante para el desarrollo de nuestro departamento. Según expresiones del presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el puerto entraría a operar en el mes de noviembre. Una vez que traigamos la máquina, en 25 días aproximadamente ya estaría funcionando. Con toda normalidad. Pero este lugar se comenzaría en 60 días. Tenemos el dinero para hacerlo, pero tenemos que licitarlo como institución pública. De acuerdo al presupuesto que disponemos, obviamente son 571 millones que el puerto de fondos propios estaría invirtiendo en este lugar. Gracias. 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 Gracias.